Acá en Master Pro, cuando usted venga a comprar, le vamos a explicar la diferencia entre un porcelanato y entre una cerámica. El porcelanato le va a dar un acabado súper brillante que no le va a dar la cerámica. Adicional a eso, el acabado cuenta con los lados rectificados y la junta de dilatación va a ser muy mínima, lo que le va a dar un acabado tipo espejo en su hogar. La cerámica le va a dar una dilatación mucho más ancha, el acabado no va a ser tan brillante, pero sus tonalidades le van a hacer jugar con las diferencias de combinación que va a tener en su hogar. Recuerde que el pegante del porcelanato es un pegante especial que tiene que usar con aditivo tipo látex para la adherencia especial que necesita el porcelanato. La cerámica es un pegante más común que puede utilizarlo y puede conseguirlo en cualquier sitio. La cerámica es un pegante especial que tiene que usar con aditivo tipo látex para la adherencia especial que tiene que usar con aditivo tipo látex para la adherencia especial que tiene que usar su hogar.